¿Crees que verdaderamente esto es una bruja? Recuerda dejar tu comentario y comparte este video, sin duda esto da muchísimo miedo. ¿Ustedes que creen que sea esto que lograron captar este grupo de investigadores en este sitio? Nada más vean el rostro que tiene, de verdad da muchísimo miedo, cualquier persona que se logra topar con esto cara a cara saldría corriendo asustadísimo y se quedaría traumado para toda su vida. Encuentra el fantasma que se esconde en esta foto antes de que yo te diga dónde está, te reto a que lo hagas antes de que yo te indique dónde se encuentra, presta mucha atención a esta foto. Esta foto fue captada justo en el lamentable día cuando estaban a punto de cremar el cuerpo del padre de este chico que se tomó la foto junto a su madre en esta ceremonia luctuosa, pero aquí se esconde algo muy aterrador y demasiado perturbador y espeluznante. Espero que en este punto del video tú ya hayas encontrado lo que se esconde en esta fotografía. Si no es así, ya perdiste porque estoy a punto de decirte dónde está lo aterrador que se esconde en esta foto. Presta mucha atención en la cintura de la madre de este chico. Mira con atención cómo hay una mano extra. Hay una mano extra que está tocando la cintura de esta mujer. Esta mano extra que te estoy señalando ahora mismo con este círculo es lo aterrador que se esconde. ¿De quién es esta mano? ¿De quién es? ¿De quién es la mano? Si prestamos atención, aquí les voy a colocar de nuevo el círculo. Si prestamos atención, esta mano que estamos viendo ahora mismo aquí que les estoy señalando. ¿De quién es? ¿De quién es esta mano? Me encantaría saber su opinión al respecto de esto. ¿Ustedes ya se habían percatado de esto antes de que yo se los dijera? Si es así, felicidades ganaron. Y si no, acepten su derrota porque yo se los dije antes de que ustedes se dieran cuenta. ¿Qué es lo que opinan al respecto? ¿Creen que esta mano que se logra captar, que estoy señalando ahora mismo con este círculo? ¿Esta mano que están viendo ahora mismo es del padre que acaba de perecer? Un video demasiado triste y aterrador al mismo tiempo. Me encantaría leerlos en la caja de los comentarios. Encuentra el fantasma que se esconde en esta fotografía antes de que yo te diga dónde está. Te reto a que lo logres antes de que yo te diga dónde se encuentra el fantasma. Si lo logras, ya ganaste. ¿Ok? Esta fotografía fue captada por la madre de estas dos chicas en Nochebuena. Después de que Santa Claus había llegado a su casa y les había traído estos videojuegos, pues la madre quiso tomar esta fotografía como recuerdo. Pero aquí quiero saber ahora mismo si tú ya encontraste el fantasma que se esconde en esta foto. Si ya lo encontraste, házmelo saber ahora mismo en la caja de los comentarios, pero si no, ya perdiste porque estoy a punto de decirte dónde se encuentra. Es muy complicado y difícil, pero si lo encuentras te vas a quedar en shock del miedo. Presta atención, el fantasma que se esconde en esta foto está justo detrás de esta niña. Mira nada más esto que se esconde justo detrás de ella. En Navidad. Esta foto fue captada en Navidad. Ve nada más el rostro de esto que está justo detrás de ella. Pareciera ser una mujer, la silueta de una mujer con los ojos totalmente rojos y brillosos. Tú ya te habías percatado de esto que estaba en esta fotografía. ¿Ya te habías dado cuenta de esto? ¿Que se logró captar sin intención alguna en Nochebuena? ¿Crees que esto verdaderamente sea un fantasma? ¿Lo encontraste antes de que yo te lo haya dicho? Si es así, felicidades, me ganaste. Y si no, sé sincero en la caja de los comentarios y acepta que perdiste. Una bruja verdadera y real fue captada en la India por un grupo de exploradores urbanos que estaban recorriendo un sitio abandonado. De pronto, nuestros protagonistas al recorrer este sitio totalmente abandonado, que ellos fueron avisados de este ser tan aterrador que supuestamente habita en este lugar. Se encuentran con esto justo frente a sus ojos. Una bruja real que fue captada por nuestros protagonistas en este sitio abandonado. ¿Ustedes qué creen que sea esto que lograron captar este grupo de investigadores en este sitio? Nada más vean el rostro que tiene. De verdad da muchísimo miedo. Cualquier persona que se logra topar con esto cara a cara saldría corriendo asustadísimo y se quedaría traumado para toda su vida. ¿Qué es lo que opinan al respecto? ¿Creen que verdaderamente esto que lograron captar nuestros protagonistas en este sitio verdaderamente será una bruja? ¿O qué creen que sea esto que lograron captar en este sitio abandonado nuestros protagonistas? Me encantaría leerlos en la caja de los comentarios. Una bruja real fue captada en Tailandia. Un grupo de exploradores urbanos se encontraron con esto justo frente a sus ojos. Una bruja completamente real fue captada por un grupo de exploradores urbanos. Solamente vean el aspecto de este ser tan aterrador. Un rostro pálido, una mirada completamente fija y perturbadora, espeluznante, que cualquier persona que llegue a ver esto frente a sus ojos se queda completamente traumado. Ve el rostro que tiene, el aspecto que tiene esta mujer. Da muchísimo miedo. Ahora imagínense encontrarse con algo así en medio del bosque en la madrugada en donde no hay absolutamente nada ni nadie. ¿Qué harían? ¿Saldrían corriendo o qué harían ante esto que se logran encontrar nuestros protagonistas en este bosque? ¿Acaso esto verdaderamente es una bruja? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Me encantaría leerte tú que estás viendo este video en la caja de los comentarios. ¿Crees que verdaderamente esto es una bruja? Recuerda dejar tu comentario y comparte este video. Sin duda, esto da muchísimo miedo. Una bruja completamente real fue encontrada por un grupo de exploradores urbanos, pero quiero que prestes atención al rostro tan perturbador y aterrador que lograron captar este grupo de exploradores. Presta mucha atención a esto que de verdad da bastante miedo. Este ser fue captado por nuestros protagonistas. Claramente vemos como de la boca le va saliendo sangre y tiene un rostro totalmente perturbador y espeluznante. Ahora después de haber visto todas estas evidencias, me encantaría leerte en la caja de los comentarios. ¿Tú crees que las brujas realmente existen? Gracias. Gracias por ver el video.